Alfredo, la pelea con Laura Bozzo es de verdad o esto parece lucha libre? Porque no puede haber una pelea tan buena, Alfredo. Hola, Raúl. Hola, Alfredo. 100% real. Yo nunca hago nada fake ni nada de engaño ni absolutamente nada. Es totalmente cierto. Y entonces yo le respondí que a mí me daba más asco ella porque cómo podía ser que una mujer que había estado cuatro años prácticamente en la cárcel porque fue a raigo domiciliario en el Perú, que estaba relacionada con Vladimiro Montesinos, que era la mano negra que meció la cuna en los periodos fujimoristas, que tenía una orden de Interpol, una ficha roja para ser detenida en 139 países, que estaba relacionada y acusada de lavado de dinero, que no puede pisar Estados Unidos porque la meten a la cárcel 40 años, podía venir a ser a un país donde lo que menos necesitamos es gente ignorante y gente inculta y gente inepta que venga a hacer programas y a burlarse de la familia mexicana, de las miserias, sobre todo el segmento socioeconómico CID, que es la gente humilde y que por obvio y aunado a esto, pues es gente con mucha ignorancia. Entonces que lo único que venía a hacer era hacerle daño al país. Incluso una diputada aquí en México se paró en la Cámara de Diputados y dijo que pedía que la expulsaran del país por nociva, tóxica y dañina. Después, bueno, no se pudo porque ya se había naturalizado. Después, esta mujer le otorgaron un doctor honoris causa, ¿ok? Y resulta que a los cinco días brincó el presidente de los claustros de los doctores honoris causa y brincó la asociación de claustros para que se lo quitaran y se lo terminaron quitando. Pero, Alfredo, Alfredo, espérate, Laura hizo su programa en Estados Unidos y le fue muy bien antes de llevar el programa a México. Ella vivía en la ciudad de Miami, hizo el programa aquí y el programa le fue bien también en Televisa. Le fue muy bien, Laura. El que le vaya bien es una cosa, el que haga daño es otra cosa. Mi gran pregunta cuando los vi ayer juntos fue, ¿quién invitó a quién? ¿Cómo se juntan de nuevo? Se ven en persona y se dicen horrores de nuevo públicamente. Después de que pasó esto, yo me le fui a la yugular y obviamente la hice quedar muy mal. Continuar, o sea, Laura te va a contestar ahora. Pero no, yo, Lili, también yo quiero preguntarle una cosa. Nosotros conocemos a Alfredo Adama, este programa lleva 22 años. Tú antes, hace 20 años atrás, 18 no te peleabas con nadie. No, mira, yo me empecé a pelear hace dos años que vino lo del divorcio, que además salió en una revista una nota en tercera persona que no la di yo. Y entonces de repente me empezaron a tachar la prensa, pues haciendo como escarnio público de que era misógino y de ahí empezaron. Y toda esta bola de mequetrefes, que son una bola de ignorantes, pues lo que quieren es colgarse de mi fama, colgarse de mis reflectores, colgarse de lo que, de la trayectoria que tengo. Que además te quiero decir una cosa, es prácticamente blindada, ¿no? Porque quererte pelear con Alfredo Adame por la mala, pues no, no es un buen. Alfredo, porque no abres una academia de karate, lucha libre. Sí, sí, sí. Ahí te veo la vocación. Alfredo, se terminó el tiempo, pero no pienso pelearme contigo. Aunque quiero también mucho a Laura Bosso. Por favor, paz. Queremos paz entre todos. Gracias por estar con nosotros. Te mando un beso. Gracias. 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 Gracias.